Hola a todos, sean bienvenidos una vez más, yo soy Cris y hoy vamos a hablar de la discografía de José Madero y voy a decirles en mi opinión cuál es el mejor disco y cuál es mi menos favorito que no quiere decir que es el peor, simplemente es el que a lo mejor no me siento tan afín con él Vamos a hablar de los discos que son cuatro que van a aparecer aquí Carmesí es el primer disco como solista que tiene José Madero y muchos dirán que se parece mucho al estilo de Panda y eso tiene sentido debido a que las letras de sus canciones las escribió precisamente en la época de Panda la mayoría de ellas, la única diferencia es a lo mejor el estilo de las canciones ya no son tan rock, suenan un poquito más acústicas utilizan mucho el ukelele, la guitarra acústica, flautas o flautines y ya no, básicamente es un disco más instrumental que otra cosa Ok, de aquí las canciones que a mí más me gustan son Abril, son entre comillas, Teo del Gato Persa, Sin Migo y Lunes 28 muy coral, si lo quieren ver así, muy como entre sonido de iglesia y lenta entonces el hecho de que fuera diferente, eso me llama mucho la atención Abril, bueno, eso por un significado que es especial para mí Teo del Gato Persa, es una canción como romántica y que habla diferente la perspectiva como de un gato que habla del amor de una pareja con su dueña, con su novio Sin Migo pues es una canción que realmente pegó bastante a lo mejor no fue la más famosa porque creo que la más famosa fue Plural siendo Singular Plural siendo Singular también es muy buena pero a lo mejor no es tan de mis favoritas debido a que pues se repetía mucho tal vez en la radio y eso a veces no me gustaba tanto pero no quiere decir que sea mala de hecho el gusto del ukelele fue de mi gusto por el ukelele es esa canción, entonces Pasamos al siguiente, el siguiente sería Carmesí Deluxe que bueno, aquí no vamos a profundizar mucho solamente son las mismas canciones que Carmesí más cuatro canciones estas cuatro canciones pues son covers de otros artistas y que vamos a hablar como les dije en otro momento junto con las otras canciones que salieron entre discos de ahí nos saltamos al disco Noche este disco pues se caracterizó por el disco negro a eso se me olvidó decirlo el anterior, todos los discos tienen un color el primero fue Carmesí, ya es rojo el segundo Noche que es negro entonces representa la oscuridad de la noche y Noche es un disco que es un poquito más se podría decir limpio en el sentido de que como que tenía ya cierta conciencia de lo que quería como solista ya no estaba tan variada su música de su estilo tenía, tiene ritmos diferentes pero sus letras ya tienen un fin y eso es algo que en Carmesí no tiene en Carmesí tiene como una mezcla de varios sentimientos de varias sensaciones que en realidad pues no representan exactamente lo que él es o era en ese momento de iniciar su carrera a mi parecer la mayoría de las canciones tienen la palabra noche como Noche de Brujas, Noche de Baile pero también tiene otras canciones como 1980 que también es de mis favoritas y Noche tiene la característica de que se dividieron mucho los fans los que venían de escuchar mucho a José Madero por Panda pues estaban acostumbrados mucho a Carmesí como que querían algo muy similar pero como les digo yo siento que Carmesí solamente era una mezcla de algo que él ya había pasado hace años y simplemente pues no creía que fueran malas canciones entonces la sacó yo me imagino que va por ahí de aquí mis canciones favoritas como ya les dije Noche de Baile son Ámbulos a Noche de Brujas 1980 y ya no de ahí todas las demás canciones son buenas como les puedo decir no hay ninguna que me aburra tal vez Fantasmas es una canción que no escucho tanto como las demás pero creo que todas son muy buenas y creo que Noche de Brujas fue muy menospreciada por los fans como les decía aquí como que se dividieron los fans y había fans que sí les gustó mucho Noche pero otros como que dijeron no es que yo quería algo más como el primer disco y pues es algo que es imposible de hacer normalmente lo que busca un artista y más cuando es solista pues es ir innovando y cambiando su música vaya evolucionando y no se quede estancado en lo mismo entonces aquí como que los fans de José Madero se fortalecieron digamos que los que realmente eran fans se quedaron con José Madero y los otros pues se pasaron de largo o se fueron hacia otro lado de ahí sale nuestro disco nuestro tercer disco que sería Alba Alba es un disco genial sin embargo también fue muy menospreciado y muy criticado porque es un disco que habla mucho de de esa etapa adulta en la que ya no sabes que sigue te preguntas muchas cosas es un disco más maduro a mí sí me gusta lo he escuchado varias veces completo lo disfruto pero si es cierto de todos los discos ese es el que menos escucho y de aquí de Alba me gustan las canciones Willkommen la de Caballeros Británicos La Célula No Explotó y Carrusel de Adultos ah no también Estrusco Único siento que no lo valoraron lo suficiente y bueno pero es normal los fans de José Madero la mayoría son pues como de mi edad para abajo entre a lo mejor 20 y 30 años tal vez 35 los más grandes en general no digo que no haya fans más grandes o más chicos pero en general por ahí están además que es un disco que no planeaba salir en físico y que la disquera como siempre pues aprovechó para pues para que saliera y que al mercado y se vendiera pero a partir de aquí también afianzó yo siento mucho de sus fans porque los fans dijeron ok tú querías sacar algo pues muy tuyo muy personal que estabas sintiendo en ese momento porque no nos das más de eso más material que hable de ti entonces vamos por el último disco que salió hace un año que es Salmos y Salmos la verdad es un disco que ha sido el mejor de todos no solamente porque hable de él sino también porque siento que ahí se nota la evolución ya de cuatro años de carrera como solista casi cinco es un disco bastante triste sí melancólico también incluso si lo comparamos con noche que se supone que sería como un disco más más melancólico yo siento que Salmos se lo lleva de calle y la verdad a mí me gusta es mi es mi favorito de aquí pues la mayoría de canciones son mis favoritas pero pues destaco lamentable chambelán codependientes padre nuestro sin ampersand e imposible cara o cruz es una canción que escucho mucho pero tal vez no es de las favoritas que tengo pero lo escucho mucho porque está muy pegajosa que video espero de este disco pues esperaría que sacaran uno de chambelán o uno de este sin ampersand cualquiera de esos dos serían mis mejores probabilidades no por que sacara un disco ya lo veremos depende de él y pues nada eso creo que sería en orden sería mis favoritos Salmos Noche Carmesí Alba y claro con esto no quiero decir que Alba es un disco malo simplemente de todos de los cuatro que tenemos es a mi menos favorito y es el que menos escucho así que pues soy sincero y bueno pues díganme ustedes cuáles les gustan más cuáles son sus canciones favoritas y me lo pueden poner en los comentarios me pueden compartir me pueden comentar qué piensan qué opinan qué creen que vaya a sacar para el siguiente año sacar otro disco por ahí tengo entendido que va a sacar otro libro que ya tiene listo pero todavía no sale a la venta y pues nada déjenme sus comentarios compartan comenten y pues nos vemos en la próxima probablemente este video salga el 4 de mayo o el 5 y por eso es que tengo mi playera de Star Wars y bueno pues nada gracias a los que estuvieron los que vieron el video completo y nos vemos en la próxima bye bye suscríbete Gracias por ver el video.